El ministro de Justicia francés, François Bayrou, dimite del gobierno a causa del escándalo que envuelve a su partido. Con él también se va su brazo de derecho y ministra de Asuntos Europeos, Mariel Desarmes. Se trata de la tercera y cuarta dimisión del ejecutivo de Edouard Philippe, desde el domingo en que el presidente Emmanuel Macron obtuvo una amplia mayoría en las legislativas. En el caso de Bayrou, su formación centrista, Módem, el motivo es porque se investiga la práctica de utilizar a sus asistentes en el Parlamento Europeo para tareas del partido. Precisamente Bayrou, como titular de Justicia, era el encargado de redactar una ley sobre la moralización de la política francesa y representaba uno de los puntales de Macron para dar ejemplo ante la crisis de los partidos tradicionales.